Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama Duérmete niño duérmete ya Duérmete niño duérmete Duérmete ya Duérmete ya que tu mamita te mecerá Ella te mece y te cantará Y aún durmiendo tú la oirás Duérmete niño duérmete ya Duérmete niño duérmete ya Duérmete niño duérmete ya Tu papi y tu mami te cuidarán Tu mami es la reina, tu papi es el rey Duerme tranquilo, esa es la ley ¡Somos la familia dedos! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre y no comerán pastel Miau, 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 no comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel Miau, 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 podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre, los van a tener que lavar Miau, 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 los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, qué buenos gatitos, por aquí huele a ratón Miau, 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 parece que huele a ratón Te voy a enseñar la receta de la sopa de bruja Las alas de un pez, las aletas de una mosca Busca, persigue, agárralo Tienes la lengua de un búho, cocer un tritón Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita, mezcla, 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 ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla Sopa de bruja Es fácil pillarle el truco Solo hay que tener todos los ingredientes El vuelo de un ratón El vuelo de un ratón, la sangre de la noche Busca, persigue, agárralo Tienes los dientes tenebrosos, cuidado no te muerdan Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla Sopa de bruja Ah, y no olvides el toque final Es lo más importante Un poquito de sol, un puñado de luna Busca, persigue, agárralo Tienes un barreño de estrellas Agítalas bien Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla Sopa de bruja Aquí la tienes Sopa de bruja ¿Has preparado ya la tuya? Pobre Humpty Dumpty Siempre se está cayendo Honty Dumpty se sentó en la pared Honty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Honty Dumpty recomponer Honty Dumpty se sentó en la pared Honty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Honty Dumpty recomponer Honty Dumpty se sentó en la pared Honty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Honty Dumpty recomponer Honty Dumpty se sentó en la pared Honty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Honty Dumpty recomponer ¡Somos la familia dedos! Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinar La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, top, top, top Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, top, top, top Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña ¿Conoces el alfabeto? A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, M O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC Canta conmigo, tú también A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC Canta conmigo, tú también Cinco mostritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más mostritos saltando en la cama Cuatro mostritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más mostritos saltando en la cama Tres monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más mostritos saltando en la cama Dos monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más mostritos saltaban en la cama Un monstruito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos mostritos se vayan a la cama Buenos días señora tetera Soy una tetera redonda y gordita Esta es mi asa y esta es mi boquilla Cuando me lleno de vapor Doy un grito ¡Listo señor! Soy inteligente ya lo sé Mira lo que puedo hacer Sé intercambiar boquilla y asa Me inclino un poco y lista la taza Soy una tetera redonda y gordita Esta es mi asa y esta es mi boquilla Cuando me lleno de vapor Doy un grito ¡Listo señor! Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Un bebecito saltaban en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama El gato hace miau Miau, miau, miau El perro hace guau Guau, guau, guau El ratón hace cuic Cuic, cuic, cuic Y la mosca hace bs, 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 bs El caballo hace ney Ney, ney, ney El cerdo hace oink Oink, 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 oink La oveja hace be Be, be, be Y la vaca hace mu, mu, mu Así suenan los animales Así suenan los animales La gallina hace coc, 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 coc El pato hace cuac, 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 cuac El gorrión hace pío, 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 pío Y el pavo hace glu, glu, glu El elefante hace a, 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 a El gorila gruñe, 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 gruñe El hipopótamo retumba, 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 retumba Y el león hace ar, ar, ar Así suenan los animales Así suenan los animales Las ballenas cantan, 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 cantan Y las morsas gimen, 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 gimen Las focas hacen oak Oak, oak, oak Y la gaviota hace a, 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 a Así suenan los animales Así suenan los animales El búho hace u, 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 u El perico hace truá, 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 truá El cuervo hace ca, 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 ca Y el cucú hace cucú, cucú, cucú El hámster hace cuic Cuic, cuic, cuic El jabalí gruñe, 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 gruñe El burro hace jijo, 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 jijo Y la cebra hace cuic, cuic, cuic Así suenan los animales Así suenan los animales La hiena hace ja, 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 ja La culebra hace cis, 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 cis El coyote ladra, 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 ladra Y los lobos hacen au, 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 au La cobaya hace cuic, 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 cuic La rana hace crac, 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 crac Las ardillas hacen cric, 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 cric Y las abejas hacen bs, 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 bs Así suenan los animales Así suenan los animales Cinco cerditos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más cerditos saltando en la cama Cuatro cerditos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más cerditos saltando en la cama Tres cerditos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más cerditos saltando en la cama Dos cerditos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más cerditos saltando en la cama Un cerdito saltaban en la cama Un cerdito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos cerditos se vayan a la cama Eran diez en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Nueve, nueve Eran nueve en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Ocho, ocho Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Siete, siete Eran siete en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Seis, seis Eran seis en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cinco, cinco Eran cinco en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cuatro, cuatro Eran cuatro en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Tres, tres Eran tres en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Dos, dos Eran dos en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Uno, uno Era uno en la cama El pequeño dijo en pijama Buenas noches Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por la ciudad Los limpiadores hacen Suis, suis, suis Suis, suis, suis Suis, suis, suis Los limpiadores hacen Suis, suis, suis Por la ciudad Los pasajeros no hacen Más que hablar Más que hablar Más que hablar Los pasajeros no hacen Más que hablar Por la ciudad La bocina del bus La bocina del bus Hace pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del bus Hace pip, pip, pip Por la ciudad Los niños en el bus Hace pip, pip, pip Gua, gua, gua Gua, gua, gua Los niños en el bus Hace pip, gua, gua Por la ciudad Las mamis en el bus Hacen ch, ch, ch Ch, ch, ch Las mamis en el bus Hacen ch, ch, ch Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen swish, 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 swish Hacen swish 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 por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar Más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar Por la ciudad La bocina del bus hace bip 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 Pip bip 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 Pip bip bip La bocina del bus hace bip 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 Por la ciudad Pip bip 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 Los niños en el bus hacen bua…buaa…buaa…buaa… los niños en el bus hacen mua…buaa…buaa… por la ciudad Las mamis en el bus hacen shhh…shhhh…pshhhh..shhhh… Las mamis en el bus hacen shh, 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 por la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, rodando van, rodando van. Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj. Las tres marcó, la rata escapó, hicoridicoridoc. Tic, toc, tic, tic, toc, tic. Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj. Las cuatro marcó, la rata corrió, hicoridicoridoc. Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj. Las cinco marcó, la rata gritó, hicoridicoridoc. Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj. Las seis marcó, la rata chilló, hicoridicoridoc. Tic, toc, tic, tic, toc, tic. Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj. Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once, hicoridicoridoc. Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj. Las doce marcó, la rata partió, hicoridicoridoc. Hicoridicoridoc, te asusto, dijo el reloj. Me temo que sí, me voy de aquí, hicoridicoridoc. Tic, toc, tic, tic, toc, tic. Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj. La una marcó, la rata bajó, hicoridicoridoc. La una marcó, la rata bajó, hicoridicoridoc.